Bienvenido a este tutorial de NUE donde aprenderás y verás cómo crear una cuenta y cómo registrarte a una competición. Esta página web es un ejemplo de un posible evento que puede aparecer en la plataforma de NUE, ya sea un hackathon o un deadhack. En ella encontrarás un resumen y la información esencial sobre la competición para poder leer y entender los detalles importantes de la misma. Cómo funcionará, calendario, categorías, equipos, entre otros aspectos esenciales. Para unirte a la competición deberás hacer clic en el botón superior de la página web y registrarte. Aparecerá una ventana emergente que te dará la bienvenida a NUE para que puedas acceder a tu cuenta si ya la tienes o crees una nueva, haciendo clic en el botón crear una cuenta. Aquí tendrás que añadir tu dirección de correo electrónico y crear una contraseña. Una vez que hayas leído los términos y condiciones y la política de privacidad de NUE harás clic para aceptarlos. Después aparecerá una ventana emergente pidiéndote que verifiques la cuenta que acabas de crear. Comprueba tu correo electrónico para obtener el código de verificación. Una vez verificada tu cuenta aparecerá a continuación el formulario de inscripción al evento con los parámetros de información que se te piden para rellenar y registrarte correctamente al evento. Una vez rellenada la información pulsa el botón enviar. Recibirás un mensaje de felicitación confirmando tu participación en el evento. Además recibirás un correo electrónico de confirmación.